Hola gente, aquí la tercera parte de que hubiese pasado si Eren tenía el martillo de guerra, este video es posible gracias al primer miembro del canal Aldri Fabián Peredo Ruiz, bien, empecemos. El titán bestia no esperaba encontrarse con los guerreros, el titán bestia se preguntaba donde estaba Annie. La misión de rescate de Eren se había vuelto una guerra improvisada y sin planeación. Eren hace algo impensado y usa su martillo para dar batalla al titán acorazado y atacante, mientras que el cuerpo de exploración de enfrentarían a los titanes del titán bestia, Levi había ido a traer refuerzos aún antes de saber que se toparían con el titán bestia y los titanes coordinados con un escuadrón pequeño están dando problemas, del lado de Eren ya hemos visto en el manga que cuando Reiner y Poco se enfrentaron podrían retenerlo, por lo que entre Reiner y Bertolt contra Eren podrían estar en las mismas, Krista le estaría diciendo a Ymir que haga algo, pero Ymir permanece neutral en su titán, a lo que Krista le dice que están muriendo. Ymir se pone a reaccionar y corre, mientras Reiner y Bertolt trataban de alcanzar a Eren, Ymir salta y agarra a Eren cortando su cordón y corta, corre así a los soldados y le dicen que se lleven a Eren, entregándole a Krista, después de lo que pasó con Rod Reiss pensó que mejor no. Y Ymir hace lo que puede para que los titanes vayan por ella y terminen oqueada por Reiner. El cuerpo de exploración se aleja lo suficiente para ver llegar a miembros de la guarnición, pues el golpe de Erwin había funcionado y con la información de Levi se fueron la milicia, sin embargo no estarían preparados para ello así que Eren usando sus últimas fuerzas crea una columna gigante que daría tiempo de huir. En las murallas se ponen al corriente, con lo que dijo Ymir ya están al corriente de todo, aunque no conocen la historia de Grisa. Y planean un mejor ataque para el regreso, al llegar a Shinganchina ya conocían la trampa que les haría el titán bestia, el titán bestia únicamente tiene a su favor que no vieron a Pieck y ahora conoce las habilidades de Eren, no podrá atacarle cuerpo a cuerpo, tendrá que llevar titanes sobre Eren y desde encima de la muralla atacar su pierna. Bertolt deberán entonces intentar llevarse a Eren, y Reiner su guardaespaldas mientras que Pieck como elemento sorpresa en caso de que salga mal. En las murallas, con el poder de Eren hacer guadañas de titanes fue más sencillo, después de exterminar a los titanes de las murallas fueron, Armin propuso que los guerreros permanecerían allí, al llegar aparentemente los guerreros no se encontraban. Teniendo la guardia alta, Erwin puso que no todos los soldados se encuentren en el mismo lugar, sino en una distancia prudente, Eren procede a cerrar el agujero del distinto Shinganchina, entonces por la parte de atrás aparecen los guerreros Seke y Reiner. Se habían movilizado en Peck y Seke grita convirtiendo titanes a Eldianos que estaban escondidos por allí, teniendo el cuerpo de exploración que enfrentara los titanes que los rodea, dentro de Shinganchina también aparecen titán y Bertolt está dentro de la muralla esperando que Eren se canse de los titanes para aparecen, a Armin le parece raro que aparezcan titanes de la nada pero ningún guerrero, y casualmente todos los titanes va a por Eren, Eren usa las puest del suelo para detener su avance, mientras que Seke y Reiner en Peck suben a las murallas, para Seke enfrentarse a distancia contra Eren mientras Reiner lo protege, Reiner mira que a la distancia vienen más miembros del cuerpo de exploración, Peck había tonificado que venía un número no tan grande, Seke avienta rocas a Eren, Eren hace lo posible para esquivarlas pero el impacto le hace daño al titán. El cuerpo de exploración puede pensar de mejor manera con el titán bestia ocupado en derivar al titán Waramer y el cuerpo de exploración reunido sería menos complicado el matar a los titanes que los rodean. No tendrían piedras que les estorben, a diferencia de la historia original se que no podría deshacer de de medio cuerpo de exploración porque no tiene el titán colosal. El titán martillo de guerra no se puede ganar en un combate 1 a 1 cuerpo a cuerpo, para vencer a Waramer se requiere mantener la distancia y que algo interumpa su concentración mientras se toca su cristal. El plan de atacar al titán bestia por la espalda no habría sido considerado en primer lugar porque obvio el Waramer no puede correr, por eso fue que se hizo un segundo grupo a una distancia prudente, aunque el bestia ya no estaba atrás serviría para para los demás titanes. Los compañeros de la 104 que estaban con Eren vieron que no podrían hacer nada por Eren mientras el titán bestia esté arriba. Mientras suben donde el bestia, el bestia podría verlos y matarlos con proyectiles mientras se acercan. Así que la cosa estaba en que Eren creaba columnas donde mantener a los titanes, pero mientras hacía eso se que le atacaba a la distancia rompiendo también las columnas permitiendo a los titanes acercarse. El cuerpo de exploración contra los titanes y Reiner en la espalda de se que para avisar si algo pasase. Por el momento lo único que pueden hacer los 104 es retirarse hacia la pared del muro, porque cuando intentaban matar a los titanes de se que, se que les mataba con su puntería. Por lo que Eren se está cansando de usar el titán Waramer, aprovechando que se retiran Bertolt sale de la muralla como titán atacante para tratar de acercarse a Eren mientras se que le cubre, sin embargo Reiner le avisa a se que el cuerpo de exploración ya mató a la mayoría de los titanes y ya pronto vendrán, siendo ese el caso lo mejor será acabar con esto rápido, mi casa no permitiría que Bertolt se lleve a Eren y sale de su sitio para enfrentarse a Bertolt, había guardado las lanzas relámpago para Reiner pero con tal de salvar a Eren las usa derivando a Bertolt en ese momento que se que se distajo para escuchar a Reiner. Se que entonces lanza rocas hacia mi casa, Eren al ver impacto crea una columna contra el impacto. Entonces intentar crear un martillo lo suficientemente para dar contra el titán bestia, al momento de lanzarlo, Bertolt se levantó y tumbó a Eren y logra arrancar a Eren del cordón, del lado de Seke, Levi llegar dispuesto a matar a Seke, Reiner se pone en el medio, Levi no tenía lanzas relámpago, pero recordaba que las artículas del titán son vulnerables así que sortándole los tendones deriva a Reiner, Seke viendo la velocidad con la que está venciendo a Reiner se lanza del muro, esperando que Pieck lo salve, Eren usa un último esfuerzo para atrapar a Bertolt en una especie de árbol. Pieck se desliza para subir al árbol y agarrar a Bertolt. Los de las 104 intentan acercarse a Pieck, pero es rápida, Pieck sube el muro, cuando ve los que sobrevivieron del cuerpo de exploración están encima del muro, Reiner trata de arrastrarse. Si solo con Pieck intentase llevarse el cristal alguno de los compa, Eros de Eren le podría dar con la lanza relámpago, si va a por Reiner, el cuerpo de exploración podría caerle. Si se preguntan qué pasó con Amnie, pues se las habría arreglado para escapar, así como lo hizo Eren en el manga. Sin embargo no le alcanzaría el tiempo para llegar en medio de la batalla, es más sabiendo que ahí fueron el cuerpo de exploración sería preferible no ir allí. Sin embargo sé que no se rinde, en la historia original sé que se rindió porque previamente había sido masacrado personalmente por Levi y al ver que el enano había vuelto y estaba a metros del dio por muerto a Bertolt, sin embargo aquí no ha sido masacrado y solo vio a Levi. Así que sin perder más le ordena a Piet que vaya a por Eren mientras grita ordenando a los titanes que maten a los compa. Eros de Eren, así se abre paso y agarra con la boca a Eren, esperando huir dejando a su suerte a Reiner, pero Mikasa que se había ocultado entre la pared sale con su espada, hiriendo a Seke y cortando la boca de Peik, soltando a Eren, mientras que los que quedaban del cuerpo de exploración bajan del muro para enfrentarse. Seke entonces se da cuenta que no podrá y se va abandonando a Reiner. De ese modo recuperaron el muro María y capturaron al titán acorazado, menos personas morirían a diferencia de la historia original. Annie se encontraba caminando por el bosque, cuando ve a lo lejos que vuelve el cuerpo de exploración, pero no cuando perdían una batalla, sino como una victoria, no avanzó a decidir si Reiner estaba allí. Lo único que sabía es que si Seke estaba ahí tal vez si se da prisa podría volver a casa. Si en la historia original ya le iban a comer al Seke yo creo que le habrían dado el titán acorazado a algún soldado que se haya herido en combate, que para motivos de este vídeo diremos que fue héroe y a diferencia de la historia original, Eren no vería el futuro siendo el exterminador del mundo, sino que quien vería las visiones sería Bertolt, pero no creo que los Marley lo saben, así como el secreto que porque el titán bestia controla titanes, sería algo que solo los guerreros que han tenido el atacante sabrían. Así que pasaron cuatro años, le dieron el mandíbula a poco, con endurecimiento que tenían guardado por ahí. Los Marley habían estado en una guerra contra Medio Oriente, ante la ausencia del titán acorazado no se vieron en la necesidad de hacer armas que atravesaran su armadura, mas si que puedan atraver el endurecimiento de Annie. Así que después de ganar la guerra, regresan a Marley reuniéndose con su familia, Gab y Brauno diaria a los Eldinaos Paradianos por la muerte de su primo. El rey de Marley, que para evitar crear personales le voy a llamar William Huber entonces planea hacer un festival para unir al resto del mundo contra la isla Paradis, el sabia que Eren se presentaría para matarlo y lo usaría a favor para unir naciones contra el día, así que hace el festival y todo, pero sorpresa, Eren no aparece en el festival porque Eren no había visto eso, gracias a Yelena y otros los amigos de Eren se habían metido a Marley y hecho pasar por turistas, es raro que alguien vea la diferencia entre un Eldiano Marleyano y un Marleyano. Así que asistieron al festival como cualquier otro, y antes de que alguno de los guerreros les reconozca la cara se fueron o tal vez no. Lo que les quedaba era irse en ese momento a la isla, el ataque a la isla en lo que los países aceptan la alianza, se reúnen y planifican su ataque pasaría dos meses como mínimo, y tendrían que ir en barco unas semanas para advertir de esto y prepararse, pasado el tiempo llegarían las fuerzas de Marley a la playa, para ver que rodeando la isla hay estacas que destrozan los primeros barcos, y al parecer una señal ha sido enviada, advirtiendo a las murallas que han llegado los marleyanos Eren y Erwin proceden a ir al campo de batalla, en el tiempo que pasó en lo que las murallas y el mundo se preparaba la isla se preparó con los conocimientos que obtuvieron de su visita a Marley. Con lo que Logan retrasara Marley, con las estacas impidiendo que entren los barcos y con unas especies de vallestan derivándose pelines. Así que sin más alternativa, tocaba usar a los guerreros en la primera fila, usando al titán hembra y atacante junto a los titanes de seque para pasar la primera, cuando aparece Eren modo titán, mientras la guarnición y cuerpo de exploración se encargan de los titanes mientras Eren con sus habilidades mejoradas intenta acabar con los guerreros, al mismo momento Erwin muestra su titán acorazado, esto hace estallar a Poco quien va como titán mandíbula contra Erwin, dando una batalla similar a la historia original, a la distancia William estaba esperando reunir a la mayor cantidad de soldados posible. Por el momento la pelea pareja, pero dan una orden de retirada, Annie y Bertolt se retiran, junto a los demás, no entiende por qué. Ignorando a Poco, de un cepelín salta alguien y genera una explosión que mata a casi todo el cuerpo de exploración. Poco colocándose detrás de Erwin. Entonces Eren y Erwin verían que del humo sale un titán de 60 metros sin piel caminando hacia Eren, el titán colosal. Eren intenta detenerlo con púas de endurecimiento, pero con sus fuerza y tamaño las rompe, las columnas solo lo retrasan, mientras eso ocurre, Erwin salta sobre el colosal tratando de escalarlo, Poco viendo que el guaramer está ocupado corre y atrapa a Eren, Eren generando un segundo titán y casi decapita a Poco, Poco batalla contra Eren dándose cuenta a Eren que su endurecimiento lo lastima. Poco se acerca y corta de nuevo el cordón y pone a Eren en su boca con la esperanza de comerlo, mientras que Erwin logró llegar a la nuca de Lara, la cual para evitar que la capture se evapora de golpe con toda la fuerza posible haciendo volar a Poco, y se golpea cayendo boca arriba, oportunidad que Eren aprovecha para crear una figura que inmoviliza los brazos y pinernas de Poco y le atraviesa el creáneo al titán, dejándolo inmóvil y Eren sale de su cristal corriendo. A Poco no le queda más que esperar que su titán termine de valorarse para salir. Así que se ordena que ataquen ahora, también rescaten a Lara, sé que sabe que este sería el último chance de ver a su hermano así que baja en paracaídas y se convierte en titán, entonces toca a Eren y entrarían a los caminos invisibles, conocerían a Lemir Fritz, Eren viendo que el mundo está en contra del día la convence de hacer el retumbar de la tierra, ocurre el retumbar de la tierra. El retumbar de la tierra asuste a las filas marleyanas lo que les hace retroceder. Aunque no considero que abandonarían a los guerreros como la historia original porque también tienen que llevarse a Lara y a diferencia de la historia original las murallas no harían nada contra eso porque Erwin está vivo y estaría al favor del retumbar. ¿Qué hará Marley contra eso? Escríbelo en los comentarios. Adiós.